Le decíamos de este incendio registrado durante la noche madrugada que Miranda Arias nos daba información. Actualizamos contigo Agustín Martínez, es una tarimera dentro de un parque industrial en Apodaca. Platícanos cómo va, adelante. Claro que sí Josué, compañeras, muy buenos días. Nos ubicamos, como ya lo comentas, en esta zona industrial hacia el sur de la cabecera municipal de Apodaca, donde esta mañana se registra un incendio de proporciones importantes, el cual es combatido por elementos de bomberos de Nuevo León, en coordinación con Protección Civil del Estado y con algunas otras instituciones. En este momento el personal se encuentra desplegado en diferentes puntos, llevando a cabo una labor literalmente titánica. Se trata de algunas bodegas en las cuales se fabricaban o procesaban principalmente tarimas de madera. Hay algunos plásticos también. Es el parque industrial El Milagro, la avenida Julián Treviño Elizondo, en el municipio de Apodaca. Nos ubicamos aproximadamente a unos 800 metros de la avenida Miguel Alemán. En este lugar, bueno, la columna de humo negro es muy densa, es visible inclusive desde diferentes puntos del área metropolitana, sobre todo el sector oriente, los municipios de Apodaca, parte de Monterrey, San Nicolás y parte de Guadalupe. Vamos a platicar en este momento con Alejandro Zúñiga Larcones, el director operativo de Bomberos Nuevo León. El reporte, comandante, buenos días, lo tuvieron poco después de las 2 de la mañana. Así es, aproximadamente a las 2 y media, 2.45 de la mañana, fue cuando se recibió el primer reporte de un incendio en una bodega de tarimas, aquí en el parque industrial El Milagro, en el municipio de Apodaca. En este momento, ¿cuál es la extensión que se está consumiendo? Hemos tenido la afectación aproximada de 7 bodegas con diferente tipo de material que contienen en su interior. Madera, algunas, otras plásticos, desecho de plástico, papel, productos químicos, algunos vehículos que también se consumieron. Sí hemos tenido ahí algunos problemas. En la madrugada fueron muy fuertes las rachas de viento y, bueno, pues, se ha estado trabajando en coordinación con el apoyo de bomberos del municipio de Guadalupe, con Protección Civil del Estado, con Protección Civil del Municipio, con las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad, que nos han dado mucho apoyo, así como con bomberos de la brigada interna de la empresa HG, que también nos ha dado bastante apoyo. ¿Cuál es el estatus de este siniestro en este momento? En este momento tenemos el problema hacia la parte poniente, de donde están las bodegas, y hacia la parte norte, donde continúa el personal laborando. Como ustedes pueden ver, hay diferentes focos todavía. No lo podemos declarar hasta este momento controlado el fuego. Se está trabajando para ello. ¿Ha habido, digamos, desalojo, locuación de propiedades vecinas? Bueno, afortunadamente, a la hora que se suscitó esto, no era un horario prácticamente laboral. Fue a las 2 y media, 2.45 de la mañana. Y las viviendas o los fraccionamientos más próximos a este lugar están precisamente al lado contrario de donde se suscita esto y hacia donde corre el aire en estos momentos. Sí, como bien lo comentaste, ahorita hay una afectación por el humo hacia el municipio de Apodaca, hacia la zona industrial de Apodaca y también hacia la zona habitacional del municipio de San Nicolás. Por último, Alejandro Zúñiga Alarcón, director operativo de Bomberos Nuevo León. Dos puntos. Una, descartan que haya personas lesionadas o fallecidas. Y otra, ¿cuál sería el posible origen de este tipo? Hasta este momento no tenemos reporte de personas lesionadas o fallecidas. Obviamente, bueno, pues hay que hacer labores de rescordeo ya cuando esto concluya para ver si no encontramos algo. Esperemos que no sea así. Causas probables no tenemos. Solamente la versión de algunos testigos que informan que el fuego inicia en una bodega la cual se dedica, empresa o bodega la cual se dedica a la elaboración de tarimas. Y de ahí, pues hay una muy fácil propagación por la radiación o el calor que se da. Prácticamente brinca hacia las bodegas de enfrente, hacia la bodega de un costado, hacia la bodega de atrás. Y de ahí se nos viene el problema grande. El impacto ambiental también. Definitivamente hay un impacto ambiental tremendo. No lo, pues yo creo que es ya desde las dos y media de la mañana hasta este momento. Y bueno, pues ya en un momento más, yo creo que la Secretaría del Medio Ambiente ya estará haciendo lo propio. Le agradecemos al comandante Zúñiga, director de Bomberos Nuevo León, por este tiempo que nos dedica. Y bueno, pues estamos observando a cierta distancia, obviamente respetando el cordón del trabajo que están realizando los elementos, las brigadas que también participan, bueno, pues algunas brigadas de aquí del área, empresas cercanas, están desempeñándose en el punto. Y bueno, la circulación de la avenida Julián Treviño Elizondo se encuentra cerrada por obvias razones. Las opciones o la opción más viable, pues es la carretera o avenida a Miguel Alemán. En este momento presenta flujo continuo. Nosotros continuamos en este lugar, Josué. Y lo importante, ya lo decía Zagustín, lo decía también el comandante Alejandro Zúñiga, es que todavía se está combatiendo, no está controlado y por lo mismo puede haber mayor movimiento para llevar pipas, llevar unidades, no solamente de bomberos, sino de agua para que puedan seguir combatiéndolo. ¿Se sabe si esto ya ha causado algún desalojo de otras zonas aledañas? Bueno, nos comentaba hace un momento el comandante Zúñiga que las zonas habitacionales están hacia el lado opuesto a donde se está generando esta conflagración. Lo que sí es importante mencionar que ha habido algunos siniestros ya durante los últimos meses o semanas en esta zona, un área industrial cercana a Apodaca, o más bien ubicada en Apodaca obviamente, pero entre lo que es el casco municipal, la zona de Huinalá, donde se encuentran también algunos hidrantes. ¿Hemos entendido esto, comandante? ¿No se ha tenido dificultad para el abastecimiento del agua? Hay un hidrante aproximadamente a 150 metros de este punto en donde estamos ahorita, de donde estás transmitiendo. Hay otro hidrante precisamente de la empresa HG, como a 800 metros de aquí y también nos estamos abasteciendo desde ese lugar. Desde el hidrante que se encuentra a 150 metros, se encontraron también cuadrillas de agua y drenaje quienes nos han estado apoyando muchísimo aquí en este lugar, precisamente para abrir la presión desde diferentes zonas o puntos para dirigir el agua a más presión hasta este lugar. Y eso ha sido definitivamente un factor determinante para que esto ya no crezca todavía más de lo que ya creció. Es una zona de trabajo donde entendemos esto. ¿En qué área pudiera hoy suspenderse al menos durante unas horas el trabajo ordinario de la gente? Pues prácticamente todo lo que es la zona del Parque Industrial Milagro desde la avenida Miguel Alemán. No tengo el nombre de la otra avenida que está próxima aquí, hasta donde está el semáforo en estos sectores. La salida la estamos haciendo hacia el punto opuesto a donde está el problema, a donde está el incendio para los vecinos de aquí, de todas las colonias o fraccionamientos que se encuentran aquí en esta zona. Pero la circulación, sobre todo para la parte de todas las personas que laboran cercano a este lugar, por Miguel Alemán ingresando por Julián Treviño va a ser difícil por las labores que se están haciendo aquí. ¿Puede ser lo preferible tomar la avenida Concordia, por ejemplo? Puede ser Concordia, puede ser Héctor Caballero y rodear un poquito más. O sea, digo, sí hay manera de llegar, pero bueno, pues definitivamente van a tener que rodear. Bueno, pues ya escuchamos, Josué, aquí la sugerencia de las autoridades también, obviamente por esta situación imprevista, obviamente, donde los elementos de bomberos, de protección civil, también de diferentes instituciones, están laborando aquí en este lugar. Una de las opciones que se tienen es la avenida Concordia, también la avenida Luis Donaldo Colosio, pueden continuar por también la avenida Margarito Garza González, pudieran ser opciones y bueno, pues en este momento están tomándose esas opciones porque la circulación de esta importante avenida, Julián Treviño, se encuentra cerrada a la circulación por las razones que ya hemos mencionado. Esto pudiera llevar todavía algunas horas de acuerdo con lo que nos han estado previniendo las propias autoridades. Alejandro Tobar es director de Protección Civil de Apodaca. Comandante, sobre el primer reporte que tuvieron, ¿cuál fue la respuesta por parte de ustedes? Sí, de una forma inmediata, cerca de las 2.45 que tuvimos el reporte, así mismo se asistió junto con Bomberos Nuevo León. Y bueno, aquí vemos una situación algo complicada por el número de bodegas que están contiguas y que se han propagado en forma muy rápida. Sin embargo, la oportunidad de intervención de bomberos pues ha mantenido, ¿verdad?, que se pueda propagar todavía más este incendio. Se está trabajando ahorita de manera continua y bueno, el apoyo también con pipas de agua y de anaje, pipas del municipio y que pues eso ayuda también a mantener las unidades con esa respuesta rápida. Bueno, hace un momento nos platicaba el comandante Alejandro Zúñiga que los materiales ubicados dentro de estos inmuebles pues son de muy fácil combustión. Esto dificulta, aunado a las rachas de viento. Así es, sí, estamos hablando de lo que es cartón, madera, plásticos, ¿verdad? Y pues la mayoría de estos negocios lo que trabajan son recicladoras y eso es lo que contiene esas bodegas. Bueno, le agradecemos a Alejandro Tobar, director de Protección Civil Municipal de Apodaca, también a Alejandro Zúñiga de Larcón, director de Bomberos Nuevo León sobre las labores que se están realizando esta mañana aquí en el Parque Industrial El Milagro en Apodaca, Nuevo León. Y que estaremos actualizando, Agustín, un poco más adelante contigo. Dejamos todavía pues trabajar también las autoridades y regresamos en cualquier momento para tener novedad de este fuerte incendio que está consumiendo por lo menos hasta este punto siete bodegas y que todavía se está combatiendo para controlarlo. Quiere decir que el fuego todavía está avivado debido a las condiciones que ya explicaron. Bien, Agustín, regresamos contigo entonces más adelante. Por supuesto que sí, Josué, seguiremos muy al pendiente dándole seguimiento a este incendio. Ojalá que, bueno, pues las labores tengan, ya rindan frutos en los próximos minutos y pueda tenerse un avance ya significativo. Así es, porque sí, es contioso, contioso este incendio, hablando de daños. Gracias, Agustín.